El fin de semana pasaron muchas cosas, pero aquí vamos a darte un poquito de contexto. El presidente López Obrador hizo público en el Diario Oficial de la Federación la creación del organismo público descentralizado denominado Litio para México. Dicha empresa será coordinada por la Secretaría de Energía y tiene por objeto la explotación, exportación, beneficio y aprovechamiento de litio ubicado en territorio nacional, así como la administración y control de las cadenas de valor económico de dicho material. El INAI instruyó a la Fiscalía General de la República informar sobre el número de carpetas de investigación y denuncias que hay en contra de los expresidentes Fox, Calderón, Enrique Peña Nieto y AMLO. Lo anterior bajó el argumento de que el interés público sobre este tema supera la confidencialidad y contribuiría a la rendición de cuentas, pues permitiría a la sociedad conocer y dar seguimiento a las decisiones tomadas por la autoridad ministerial. La NASA comenzará las misiones Artemis con el lanzamiento de una nave espacial sin tripulación en una misión de seis semanas alrededor de la Luna y de regreso a la Tierra. A través de las misiones Artemis, la NASA llevará a la primera mujer y a la primera persona de color a la Luna, allanando el camino para una presencia lunar a largo plazo y sirviendo como trampolín para enviar astronautas a Marte. ¡Gracias!